En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, un viaje por el departamento de Nariño, con el apoyo de Señal Memoria. Buenas, bienvenidos a este viaje por las regiones de Colombia, un proyecto de Radio Nacional y Señal Memoria. Hoy vamos a hablar de un departamento que es una región completa, un departamento que es de una diversidad, esto lo he dicho muchas veces, pero es que somos diversos, no hay nada que hacer. Y está compuesto de dos grandes vertientes, una es la cultura serrana, que es con la que vamos a empezar, y otra es la cultura del Chocó Biogeográfico Pacífico, que es con la que vamos a hacer la segunda parte del programa. Estamos hablando de Nariño, y Nariño, como departamento, como cultura, como región, tiene una narrativa histórica totalmente distinta a lo que estábamos viendo la vez pasada cuando estábamos hablando de las regiones de Santanderes, del Gran Santander y luego el Santander del Norte y el Santander del Sur. Resulta que esa región de los Santanderes se articuló alrededor del proyecto de independencia y alrededor del proyecto de crear una institucionalidad posterior a la independencia, como estuvimos hablando de Angostura, como estuvimos hablando de la Constitución de Villa del Rosario, que ahorita cumple los 200 años que se van a conmemorar justamente también en Villa del Rosario. Por ejemplo, estábamos hablando de este mundo, de las leyes de Santander y de la construcción de la separación de poderes y de las cortes constitucionales y todos estos hechos legislativos que nos dieron estructura de país en ese momento. Ese es el relato de Santander. Cuando estábamos hablando de la Orinoquía, en la Orinoquía estábamos hablando también del papel de los dianeros tan importante en el proceso de independencia porque eran la masa crítica del ejército de los Andes, del ejército que llegó de los ejércitos del norte. Cuando estábamos hablando de la costa, estábamos hablando del proyecto bolivariano como tal, que es el que articula el Caribe. Esos son diferentes niveles de relato sobre el imaginario de la construcción de nosotros como país. En Pasto, que es casi que la antípoda de los Santanderes dentro de nuestra geografía, la narrativa es otra. Y la narrativa es otra porque Nariño está vinculado a un montón de regiones y a un montón de procesos diversos, propios, originales y únicos. Fue que sí, fue que no, la guandeña me engañó, fue que sí, fue que no, la guandeña me engañó. Por un pesito y cuatro reales, con tal que la quiera yo, por un pesito y cuatro reales, con tal que la quiera yo, que a mí sí, que a otro no, la guandeña me lo juró. En los tiempos de la independencia, Nariño tenía una relación particular con la corona española. Tenía una relación particular porque las comunidades indígenas que lo definen y que lo conforman, tenían un cierto acuerdo con la corona española sobre el respeto de sus leyes y de sus territorios. Los pueblos afro también tenían otro acuerdo y las élites tenían una afinidad con la corona española. Así cuando la corona española se ve enfrentada al resto del país, de lo que iría a ser el país, por un proceso de independencia, ellos tienen otra narrativa. Tienen otra narrativa porque ellos no estaban seguros de que la República, como proyecto histórico, fuera a respetarles a ellos los acuerdos que ya tenían con la corona. Si los tratados de tierras y de resguardos y todo eso que ellos habían adquirido con la corona, lo respetaría la creciente República. Si la promesa de la liberación de la esclavitud lo respetaría. Ellos no tenían asegurado nada con la independencia de lo que ya poseían como tal en el tiempo de la corona española. Porque su narrativa es otra, porque su historia es otra, ellos no apoyaron el proceso de independencia, sino que formaron parte del bando realista. Y dentro de ellos tuvieron un general que llegó a ser un artífice importantísimo de las batallas que ellos lucharon, que fue Agustín Agualongo. Y ellos llegaron a ser muy valientes en su lucha, lucharon del otro lado. Y resulta que todo el país se articuló alrededor del proceso de la independencia. Entonces ellos quedaron en un antirrelato, porque su narrativa era otra. Y ese antirrelato tuvo una serie de costos históricos. Uno de ellos, y tal vez el más grave, fue el de la Navidad Negra. Porque si uno entiende que la estructura de las batallas para sacar a los españoles del continente viene seriada desde Carabobo y vienen todas las diferentes batallas que se están dando en los ejércitos del norte, que son los de Bolívar, y las batallas que se están dando en el sur, que son los ejércitos de los Andes, de San Martín. Y si uno ve que se vio en Maipú y que se dieron las batallas del sur y que acá venían todas las demás hasta llegar a Boyacá. Luego, para poder llegar a las batallas de Pichincha y Bomboná, en lo que actualmente es el país del Ecuador, había que atravesar esa región que estaba de parte de los realistas, que hoy corresponde a Nariño. Lo primero que pasa es que Sucre y Bolívar le pasan por encima porque van para Bomboná y para Pichincha para llegar a la última batalla que definía ya el fin de la presencia española en el continente, que era Ayacucho. Entonces, después vamos a ver por qué las avenidas en Medellín se llaman Ayacucho cuando estemos en la región antioqueña, en todos estos imaginarios de relatos que hay. Pero por ahora, para poder llegar a Ayacucho, hay que pasar por Pichincha y Bomboná. Entonces, bueno, hay una parte del relato que es dar la, digamos, como la estrategia de una guerra conjunta de independencia para dar origen a un continente en la cual ellos estaban atravesados del lado contrario. Pero hay una cosa que es muy grave. Para 1822, cuando ya se había dado la independencia, cuando ya se había completado el gran proceso continental del nacimiento de este mundo latinoamericano, ocurre una cosa que ya es una venganza ideológica. Y esa venganza ideológica es una matanza en Navidad a gran escala a la ciudad de Pasto. Y eso se le conoce como la Navidad Negra. Y esa Navidad Negra la ordenaron Bolívar y Sucre. Entonces, eso lo tienen ellos en el imaginario con un gran dolor. Y cuando se habla de los imaginarios y de las narrativas históricas, hay que decirlo, porque lo mismo que se dice una cosa, se dice la otra. Entonces, desde el punto de vista de en qué región estemos, tendremos la narrativa de la región de donde estamos. Eso es muy importante. Para podernos comprender como país, hay que entender las narrativas que tenemos por diferentes que sean las unas de las otras. Hay que entender que en este país coexisten narrativas totalmente distintas, tiempos históricos diferentes, formas de entender el universo diferente, cosmovisiones, pueblos, etnias, civilizaciones distintas, en este mosaico variopinto que forma el país que habitamos. ¿Por qué es importante entenderlas? Para poderlas respetar. Porque cada uno de esos relatos hace a la vida de un pueblo, hace a la identidad de un pueblo, al carácter único que cada uno de esos pueblos tiene. Esa es mi danza pastosa, la que voy a hacer sonar. Esa es mi danza pastosa, la que voy a hacer sonar. Pa' que bailen mis abuelos, sacando su pañuelito, sacudiendo su pollera en un día de carnaval. Esta es la situación de Nariño, que entre otras cosas le ponen el nombre de Nariño al departamento, que es un poco paradójico, porque Nariño fue derrotado justo llegando a las tierras de lo que hoy es el departamento que tiene su nombre, y ellos estaban en el relato, en el contrarrelato a la independencia, lo cual no deja de ser una paradoja que se lleven el nombre de Antonio Nariño dentro de la construcción de lo que sería después este país. El asunto es que la narrativa de ellos los pone en una situación distinta frente al país de cara a Colombia, al que tienen otros lugares, como los que acabamos de nombrar al principio, que son orígenes de donde se dieron los sucesos que llevaron a la independencia de la construcción de país. Esto los hace únicos, los hace con un carácter particularmente específico y profundo. Ellos tienen una cultura diferente, un acento diferente, una geografía diferente, empezando porque la cordillera a esa altura se eleva de una manera drástica, dramática, brutal, gigantesca. La cordillera de los Andes empieza a asomarse con una inmensidad que es descomunal. Ahí ya los abismos son tremendos y ahí estamos en las zonas de los volcanes de Chile, Escumbal, Azufral, Galeras, enmarcados en los volcanes, en la continuidad del nudo de los pastos que se forma en el Ecuador y que nos va a llevar al punto en que se van a bifurcar la cordillera de los Andes que se une a nosotros por la central y empieza a darse el punto donde nacerá la cordillera occidental que enmarca el Pacífico y que nos lleva en un ramal gigantesco de cordillera después del cual viene toda la selva y luego el mar, lo cual es una cosa absolutamente alucinante para un solo país. Allá, en esa geografía montañosa, en esos fríos están las ciudades, las ciudades de Nariño, las ciudades que en sus orígenes formaron parte del Imperio Inca, porque el Imperio Incaico que llegaba desde Chile, desde el norte de Chile y atravesaba todo el Perú y el Ecuador, llegó hasta Nariño. Nosotros somos tan diversos y tan tremendos que hasta tenemos entre nuestras descendencias el haber venido y haber formado parte del Imperio Incaico. Entonces, allá en este lugar es donde cuentan las tradiciones y la crónica que el Inca Huayna Capac se desplazó muy lejos de Cusco para supervisar la conquista de los territorios más al norte del Imperio Inca o Tahuantinsuyo. Los suyos son las diferentes partes, los Tahuantinsuyos son cuatro lugares del Imperio Inca, que el Imperio Inca era un universo y Cusco era el ombligo del mundo. Y entonces, cada una de estas tierras conforma la totalidad de lo que fue ese imperio. Entonces, el Inca va hacia el norte, donde ya eran los límites, y después de haber reprimido una rebelión en lo que hoy es Quito, se dirige a las tierras del norte y ahí en ese momento estaba buscando la conquista y envía una expedición y allá se va a encontrar con un pequeño pueblito que les va a dar una resistencia impresionante. Esta gente rebelde frente a la rebeldía, rebelde frente a los imperios y rebelde frente a la disolución de los imperios. O sea, lo suyo es una manera de ser tan particular. Y este pueblito pequeñito que se llama Aigua, que quiere decir la gente del escorpión, derrotó a los incas, ¿cómo te parece? A ellos los llaman el arte del escorpión porque dice que el Inca les quiso aplastar la cabeza, pero ellos lo picaron con la cola. Entonces, hasta ahí llega el imperio Inca, no sigue de ahí para adelante porque este pueblo lo para. O sea, paró al mismísimo Inca, o al Cocapac. O sea, eso es una cosa muy tremenda. Y resulta que estos Agua, que se llaman los Past Agua, dicen que de ahí viene el origen del nombre de la ciudad Pasto, de los Past Agua. Los Agua existen y viven porque el mundo indígena en Nariño es predominante, poderoso, fuerte. Entonces, allá están los Inca, los Quillacingas y el pueblo Agua. dentro de una raíz histórica profunda y cultural muy, muy poderosa. Entonces, todos estos pueblos primero vienen de este origen histórico. Luego se van a encontrar con la conquista española. Aquí se van a formar unidades históricas con el mundo del Ecuador. Entonces, nosotros vamos a ver a lo largo de este relato, estamos en la parte serrana de Nariño. Luego nos vamos para la parte pacífica de Nariño. 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 En la parte serrana de Nariño nos vamos a encontrar con que esto es una sola región con el Ecuador. Ellos a los ecuatorianos le dicen la tierrita porque su lazo, su vínculo con el Ecuador es ancestral y poderoso. Si bien nosotros decíamos que nos comunicábamos por mil kilómetros con la frontera con Venezuela a partir del Santander del Norte y a partir de Inírida y a partir del Guainía y a partir de toda la zona que va desde los llanos, la Orinoquía y una parte de la Amazonía y los Santanderes. Si decimos que por el Chocó nos comunicamos con Panamá, que esa es otra historia, si decimos que por Leticia nos comunicamos con el Brasil y el Perú cuando estábamos en la Amazonía, decimos ahora que por Nariño nos comunicamos con el Ecuador. Y nos comunicamos con el Ecuador cultural y geográficamente porque las ciudades de Ipiales y las ciudades de Tulcán son ciudades gemelas, están a muy poca distancia, una a un lado de la frontera y la otra al otro lado de la frontera. Y ahí está Ipiales, esa es la zona más fría y está Túquerres donde se hace un jamón serrano completamente de ataque que nada tiene que envidiarle a los mejores jamones serranos españoles y de donde viene la papa y de donde viene, digamos, toda esta identidad. Los pastuzos, como se les conoce mucho más a los nariñenses, son un pueblo brillante, preparado, lúcido, intelectual, poderoso, que quedó al otro lado del relato patrio y como quedó al otro lado del relato, digamos, que unificó el imaginario común de lo que sería ser Colombia, entonces se la montaron y se la montaron porque quedó al otro lado de un relato. Y entonces se inventaron los chistes y resulta que los pastuzos son gente absolutamente brillante, o sea, hay gente para preparada, para brillante, para bien formada, para tener una visión de país y de mundo grande y poderosa, la gente de pasto. Entonces ellos allá tienen una serie, digamos, como un mundo propio que está formado de sus propias maravillas y entre sus propias maravillas está su artesanía, el barniz de pasto, que es una cosa completamente maravillosa, que es de la mopa-mopa, que ellos logran una serie de fibras que cohesionan en unos colores característicos que son solo de ellos. Eso se llama barniz de pasto porque más nadie hace ese barniz, sino el barniz de pasto. Está por el otro lado el cuy, que no solamente es una parte integral de la gastronomía de pasto, sino un símbolo de identidad. Un símbolo, he dicho, el cuy es a los pastuzos como el oso a los rusos, así. Entonces, ahorita mismo en el relato tengo esta escultura de los cuy, que me fue entregada por un pastuzo de toda esta gente tan hospitalaria y tan amorosa que son los pastuzos. Y tienen sus propias maravillas, y tienen una de esas maravillas del mundo, pero así como de maravillas del mundo, que es el santuario de las lajas que tiene la historia de su propio milagro, que va a ser una, digamos, uno de los orgullos, pero de uno de los orgullos como planetarios, así, en el filo de un barranco, o sea, sobre un abismo inimaginable, está este enorme, esta gran iglesia que tiene toda una leyenda. Entonces cuenta la leyenda que en este paso tan grande de allá había una mujer, que era la señora, que pasaba al otro lado del territorio. Y eso, ahí había una laja, y sobre esa laja, que estaba al otro lado del territorio, entonces pasaba una mujer con una niña muda. Y la niña, llevaban los brazos, y la niña le habló, y le dijo, mamita, mamita, la mestiza me está hablando. Y la mamá se puso sumamente emocionada, llegó, le contó a todo el mundo, nadie le paró bolas, porque pues la niña era muda. Y resulta que después, cuando ya se comprobó todo esto, y cuando la niña habló y todo, allá erigieron sobre esa laja, este gigantesco, impresionante, y maravilloso. Esta catedral absolutamente descomunal, que la sola vista de esta catedral llena de asombro. Realmente toca verla para poderse imaginar en ese filito de la montaña, una catedral de este tamaño, y de esa que vino a partir de un milagro. Entonces, eso es una parte muy importante de lo que tienen que ver ellos. Lo que les digo, su gastronomía es muy importante. La papa, para nosotros, pues la papa es absolutamente importante, ¿sí? Y la papa, pues es, hay una papa pastusa, y hay una papa sabanera. Entonces, cuando estemos en las tierras boyacenses, estaremos en la papa sabanera. Pero aquí tenemos la papa pastusa, que es con la que se hace el puré, porque es la que se deshace. Entonces, en esta enorme geografía, a estas enormes alturas, con esos fríos y entre los volcanes, esta gente produce de todo, ¿sí? Ellos producen papa, lácteos, fibras naturales, marroquinería, pesca, cacao. O sea, hacen cualquier cantidad, porque son increíblemente ingeniosos. Y tienen una manera de construir una cantidad de imaginación y de artesanía. Y estos pueblos tienen todo ese pasado, tienen el pasado colonial, tienen el pasado indígena, tienen sus ciudades, tienen sus historias de rebeldía, son gente sumamente crítica. Han formado parte de diferentes momentos históricos de nuestro país, en diferentes épocas. Y han sido siempre una gente sumamente lúcida para contar nuestra historia, para poderla ver. Entonces, en este pasto, ¿sí? En este pasto que también fue parte del M-19, en las épocas del M-19, que después fue parte de las constituciones, en la época de la constituyente, este pasto que ha contribuido también a las diferentes maneras de mirarnos como país. Aquí tenemos, por un lado, una región que es serrana, que es andina, que lo que les digo está tan profundamente vinculada con el Ecuador, que tiene otro acento totalmente distinto. Cada una de las regiones que nosotros hemos nombrado tiene un acento particular, lo que hace que el español que se hable en Colombia sea un español de una diversidad muy grande, porque definitivamente no es lo mismo el acento santandereano que el acento pastuso, ni es lo mismo el acento pastuso que el monteriano, ni es lo mismo el monteriano que el del patía, ni es lo mismo el del patía que el antioqueño, ni el antioqueño que el boyacense, ni el boyacense que el llanero, y ninguno de ellos que el bogotano, nuestra diversidad de acentos hace que la riqueza con la cual nosotros nos vamos a relacionar con un lenguaje a partir de una gran cantidad de acentos y de maneras de hablar, porque es que también la misma sintaxis es distinta, la manera de dirigirse una persona a la otra es distinta, hay una solemnidad, hay un respeto entre los pastusos, hay un sentido de la familia, hay un sentido del respeto a los padres, hay una serie de tradiciones de la cultura pastusa que son profundas entre ellos y de las cuales se sienten muy orgullosos, y que cultivan mucho de unos a otros. Música 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 Ahora hay una maravilla, porque es que allá hay muchas maravillas, la laguna de la cocha, la laguna de la cocha es de una belleza, se acuerda que cuando empezamos nuestra serie, vimos que al formarse las placas tectónicas, las aguas se subían, los mares se apartaban, y que esta formación de las placas tectónicas nos explica que haya lagunas a tanta altura, bueno pues ese es el caso de la laguna de la cocha, las aguas van a vender, siempre estarán en nuestro territorio, y por donde quiera que vayamos habrá lagunas, porque ya después cuando estemos en el centro del país, se nos aparecerán otras lagunas, como la de Tota, unas maravillas también, pero aquí se nos forma esta laguna, que tiene una trágica historia de amor detrás, porque era que había un cacique que tenía a sus cinco hijos y tenía a su esposa, y había siete ciudades que desde lo alto de la montaña contemplaban un paisaje hermoso y maravilloso, y un día hubo una fiesta, porque las ciudades tenían fiestas que conmemoraban el sol, y en una de esas fiestas llegó un danzante, pero así una cosa loca, y este danzarín maravilloso enamoró a la princesa, y la princesa enamoró del danzarín, y se terminó yendo con él, y entonces pues el cacique un poco se alejó, mantuvo como un bajo perfil, pues porque qué podía hacer, y los enamorados danzaban, y estaban felices por todas partes, pero la sociedad los fue rechazando, y en un momento dado no les daban comida, y ellos se fueron quedando sin comida, y entonces en un momento dado les dieron un cuenco de agua, que obtuvieron mediante un engaño a un niño, y exhaustos como estaban, se recostaron a descansar, pusieron el cuenquito de agua aquí al ladito, y el cuenco de agua empezó a crecerse, y a crecerse, y a crecerse, y se fue volviendo cada vez más grande, y fue formando la laguna de la cocha, pues ellos dos terminan sacrificados en la laguna de la cocha, y también estaba formada por lágrimas del cacique, estas historias trágicas, que también como la de Camelot, un reino se deshace por un amor, que se atraviesa entre otros amores, entonces ahí es el origen de la laguna de la cocha, pues que la laguna de la cocha es impresionante, porque es de una belleza, a esa altura, con ese frío, ese vado de esa laguna, y esa manera, como nos da un paisaje, completamente maravilloso, es un lugar bellísimo, estar en la laguna de la cocha, es un lugar sagrado, es un lugar de aguas, como todas las aguas sagradas, que nos recorren en este país, bendecido, bendecido por las aguas, en épocas en las que las aguas, nos van a dar la garantía, de permanencia en el planeta, entonces, por un lado, tenemos este mundo, este mundo de la región andina, este mundo, que tiene una cantidad, de diferentes parques, que tiene el parque de San Quianca, que tiene el volcán de Galeras, que tiene el complejo volcánico Doña Juana, estos son una cantidad, de volcanes, muy grandes, y poderosos, que rodean, esta increíble diversidad, resulta que esta gente, o sea, Colombia, además de todo, como si no fuera suficiente, es tierra de carnavales, estuvimos hablando, de San Pacho, en el Pacífico, y estuvimos hablando, del Petronio, y eso que nos faltaron, porque, pues siempre nos van a quedar faltando, nos faltó la gran feria de Cali, y hágame el favor, pero si hablamos, del festival de orquestas, y el gran carnaval de Barranquilla, que el que lo vive, lo goza, cuando estábamos en el litoral, y la fiesta de las Corralejas, y por donde quiera que nos movamos, va a haber carnavales, aquí hay un señor carnaval, y el carnaval de negros y blancos, y va a vuelta, la Bamba la Banda, con un caluroso homenaje, a Nariño y sus carnavales, ¡Razales Ricos! Pasadas las Navidades, de fiesta en fiesta en hamburgaboy, llegan los carnavales, todo se alegra en el corazón, se asoma mientras tú dentro, díganlo al mundo para enseñar, que la raza de la gente, no importa, iguales somos todos, y a la gente de las morgas y comparsas, a ver, a ver, sí, 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 la dignidad de este cuerpo, veneno explota con un mal, y resulta que el carnaval de negros y blancos, tiene una particularidad histórica, y es que junta los tres mundos, el mundo colonial español, el mundo indígena, y el mundo afro, el mundo afro, del cual vamos a hablar inmediatamente, después del carnaval, porque el carnaval, es el punto de encuentro, entre dos geografías, dos culturas, y dos orígenes históricos, completamente diferentes, porque, por un lado, hay este nariño serrano, del que estamos hablando, pero por el otro lado, estamos hablando de una región, que ya hemos descrito, en diferentes momentos, que es la región, del chocó, biogeográfico, el chocó, biogeográfico, como tal, arranca desde, panamá, y va a terminar, en el noroccidente, del perú, y va a llegar, va a atravesar, todo, lo que son, chocó, valle, cauca, nariño, pasamos por el ecuador, atravesamos todo el ecuador, a la frontera del norte del perú, y en el ecuador, nos vamos a tener, con una influencia, muy poderosa, que fue, el reino, sambo de esmeraldas, que fue un reino, afro e indígena, que surgió, a partir de un naufragio, donde uno, de los líderes, y de los afro, que venían en el barco, se escaparon, y crearon una comunidad, una comunidad, que llegó a ser, respetada, por la corona española, porque se hizo valer, frente a la corona, era el reino, sambo de esmeraldas, es como un palenque, también, como, o sea, como un personaje, como Bencos Biojos, va a crear el reino, sambo de esmeraldas, y eso va a tener, una influencia, muy grande, en la otra parte, de nuestro relato, que es Tumaco, y Barbacoas, que ya es toda la parte, afro, de nariño, entonces, ahorita, después les cuento, por qué es tan particular, y por qué es tan diferente, entonces, resulta, que este mundo, tan distinto, que es este mundo afro, con un mundo, tan profundamente indígena, que enlaza, toda la región, y con una herencia española, que fue, una parte fundamental, de la identidad de ellos, se va a encontrar, en el carnaval, de negros y blancos, y eso empieza, por la familia Castañeda, que, se cuentan, que una familia, de Alcurnia, en otra época, hizo un trasteo, tan absolutamente, voluminoso, grande, y boletoso, les tomaron mucho del pelo, entonces, siempre empieza, por la familia Castañeda, que es la que va a hacer, como este trasteo, y empiezan, estas carrozas, entonces, la primera parte, también, es que, en el mundo afro, había un día, en la época, de la esclavitud, en que, las personas esclavizadas, podían ser libres, por ese solo día, era una tradición, casi única, porque normalmente, no, eso no se ve, en la crueldad, del comercio triangular, muy poco referenciado, y resulta, que ellos, cuando se encontraban, con los blancos, los tiznaban, para que, se unieran, al color de su piel, y era, algarabía, danza, parranda, alegría, y ahí, se encontraban, los dos mundos, el mundo de los negros, y el mundo de los blancos, a través, de una danza, maravillosa, que es el origen, del carnaval, que viene, como desde el siglo XVII, y que es uno, de los puntos, de identidad, poderosos, arranca el 28, de diciembre, y es hasta el 7 de enero, y luego, viene el día, de los blancos, que es cuando, todos, llenan de harina, y esto, tiene unas carrozas, de una monumentalidad, de una belleza, sobrecogedoramente hermosas, y gigantescas, es el gigantismo, por las calles de pasto, llevando la belleza, del carnaval, que completa, toda una temporada, de fiestas, que se ha hecho, en Colombia, desde comienzos, de diciembre, desde las velitas, en general, esto es en parranda, hasta el carnaval, de negros y blancos, si, vamos a ver, en diferentes partes, de Colombia, porque también, habrá feria, en Manizales, eso, por donde vayamos, habrá parranda, pero este, es de los grandes carnavales, y eso nos junta, los dos mundos, entonces, con el carnaval, como puente cultural, nos vamos, para la otra parte, que es la parte, de Tumaco, a la una y a la dos, a las tres de la mañana, a las una y a las dos, Una mujer lloraba, a la una y a la dos, Tumacos se acabó, a la una y a la dos. Los Tumacos originalmente son un pueblo indígena que dejó una gran cantidad de vestigios arqueológicos, de cerámica, de todo lo que fue su mundo y resulta que más adelante van a llegar los afros como en el resto del Chocó biogeográfico y la llegada de los afros va a crear una relación de compadrasgo con los pueblos indígenas, relación de compadrasgo que hoy existe y va a formar una cultura totalmente diferente. Allá va a quedar Barbacoas, que es un punto de oro que ha conocido todas las formas de saqueo por su riqueza, justamente por su riqueza y allá queda Tumaco y Tumaco va a formar una cultura absolutamente increíble, una cultura que se relaciona con el Ecuador por el reino Zambos de Esmeraldas, lo que quiere decir que la región de Nariño se relaciona con el Ecuador por la beta afro, por el reino Zambos de Esmeraldas y por la beta serrana, por la identidad cultural andina que se forma ahí, lo cual hace que nosotros como país también tengamos una profunda cultura andina, sobre todo en esta zona del sur y una profunda cultura afro que hemos visto en muchísimas diferentes formas a lo largo de este relato que estamos haciendo por las regiones. La gente de Tumaco tiene una cantidad de estudios y de trabajos de etnoeducación, tienen la de etnoeducación, etnoeducación es conocer la historia de los pueblos afro, porque la historia de los afros no es igual a la historia de los pueblos indígenas, ni es igual a la historia de los pueblos blancos, ni igual a la historia de los pueblos mestizos, porque como diría Malcolm X, nosotros no llegamos aquí en la pinta a la niña de la Santa María, sino que llegamos deshidratados como esclavos en cadenas, es una historia muy distinta. Entonces el poder entrar a conocer su historia, crear sus propias fuentes de consulta, generar su propia narrativa y no ser narrado por otros es parte del trabajo en que consiste la etnoeducación, es decir, que la educación de los pueblos afro forme parte del relato de toda nuestra construcción de país y de su propio relato afro. Esto es indispensable, lo mismo que la educación de los pueblos indígenas, la narrativa y la historia de los pueblos indígenas, para que todos los colombianos nos podamos entender como colombianos, sin conocer estas historias estamos muy incompletos en una visión de país. Entonces esto que es tan importante lo tienen en Tumaco y ellos además están trabajando una inter-etnicidad, es decir, entender el mundo afro como un mundo profundamente diverso, que ya hemos visto que no es lo mismo los afros de los valles interandinos, que los afros del Darién, que los afros del Patía, que eso no es lo mismo, que la gente de Nuki, que la gente del Atrato. Esto es completamente diferente en Palenque que en el Patía. Y esto hace que sea necesario entender la profunda diversidad, ni los que fueron llevados como parte del proceso de colonización al Caquetá. Todo el mundo es distinto ahí en el mundo afro. Tienen de distintos orígenes, acuérdense que es que unos son angolas, y otros son congos, y otros son de Costa de Oro, Oigana, otros son de Senegal. Y esto implica que tienen otras lenguas que venían del Wolof, que venían de diferentes partes, y cada uno de esos orígenes determina una especificidad cultural. Y también, en esta parte de Tumaco, se conoce bastante más la santería, que va a ser tan particular y tan fuerte en el mundo afro-cubano y en el mundo afro-brasilero. Esto se va a conocer también en Tumaco, al igual que la profunda presencia cristiana. Entonces, estas comunidades, que aparentemente se ven alejadas del relato nacional, y que aparentemente siempre se les ve desde la pobreza, son en realidad la fuente viva de nuestra diversidad, la fuente viva de nuestro relato, y de la posible construcción de nosotros desde una mirada integral, como pueblo, como diversidad, y como relatos que nos enriquecen profundamente. Eso es Tumaco. Y es la música. Tumaco es una isla, tierra donde nací yo, Tumaco es una isla, tierra donde nací yo, por eso yo los invito a costar nuestro volcón, por eso yo los invito a costar nuestro volcón, este es el ritmo de mi mente adentro, este es el ritmo de mi mente adentro, este es el ritmo de mi mente adentro, Es la música que atraviesa por todas partes y es una gastronomía. Pero ¿cómo le parece que estos dos relatos tan distintos de la sierra y del Pacífico se nos van a unir en un plato que se llama el Pusandao? El Pusandao es una especie de zancocho que se hace con carne de la sierra y es la manera como la sierra se encuentra con el mar. Eso es lo que dicen. Entonces, ¿dónde nos vamos a encontrar en estos mundos tan distintos en el carnaval? Y en la gastronomía. Porque son dos mundos como de dos planetas distintos. Entonces, la gastronomía de los aborrajados de pescado, la gastronomía de Tumaco, que es una cosa absolutamente impresionante y que va juntando todas las exquisiteces. Ya hemos visto que en el Pacífico la gastronomía es muy seria. Lo estábamos viendo desde La Piangua, cuando estábamos en Nuquí y cuando estábamos en Coquí, con todos los experimentos gastronómicos. Bueno, pues esto en Tumaco es completamente maravilloso porque allá se van a dar una gran cantidad de platos exquisitos y deliciosos de este territorio. Yo hago la fuerza en la gastronomía porque la gastronomía también es un relato. Y cuando hablamos de los aborrajados de pescado, soy consciente de que me salté el aborrajado de Cali, que es el que tiene, uno que tiene queso con bocadillo y otro que tiene las marranitas. Es un pastel que tiene cerdo por dentro, pero esto es una cosa, una exquisitez. Entonces, bueno, en cada uno de estos lugares vamos encontrando unas gastronomías maravillosas y Tumaco es un maestro en esto de la gastronomía. Entonces, con dos relatos completamente distintos, con un mundo afro por descubrir, por disfrutar, por bailar, por degustar, por entender, por asimilar para poder entendernos, por entender su geografía, por entender su forma. Porque imagínense ustedes esta enorme cordillera del ramal occidental que termina en este conjunto de volcanes de ese tamaño que se eleva a tales alturas y resulta que pasaba la cordillera y selva y pasaba la selva y mar. Entonces, ¿cómo le parece a usted que pueden ser los mundos y las culturas en unas geografías tan distintas? Y si lo montamos en un solo departamento, pues nos da una concentración de diversidad que en Nariño se concentra más diversidad. O sea, casi como un fractal. Uno coge una gota de Nariño y encuentra toda la diversidad del país metida ahí. Porque esa combinación de la serranía y el mar, atravesadas por la cordillera, rodeadas por los volcanes, que continuarán en el Ecuador. Porque ya en el Ecuador, si ya se nos vamos a ver con unos volcanes muy grandes, ya con el Cotopaxi. Sí, ya con los volcanes gigantescos, los volcanes nevados. Pero es el mismo ecosistema. O sea, todo este sistema de volcanes de Chile, Escubales y Azufral, con lo que va a ser el Cotopaxi. Sí, todo eso es el mismo sistema en el mundo serrano. Lo mismo que la parte afro, sigue siendo el mismo ecosistema del Chocó biogeográfico. Entonces, en este punto donde está la frontera con el Ecuador, los mundos no se separan, ni se dividen, ni se apartan, porque son las mismas geografías y las mismas culturas. Entonces, nuestra comunicación con los hermanos ecuatorianos está directamente vinculada, hombro a hombro, sangre a sangre, barriguita con barriguita, por el departamento de Nariño. El departamento de Nariño es nuestra llave con el Ecuador y a la vez es la llave de ellos con nosotros. Entonces, por el departamento de Nariño, los ecuatorianos son nuestros hermanos y nosotros los de ellos, como lo hemos sido a través de los santanderes con los venezolanos. Entonces, estas historias nos deben remitir también a los puntos de flujo, intercambio, frontera, conexión de un país que tiene una geografía única, que lo hace partícipe del mundo. Ahora toca que lo miren, pero ahí está. O sea, si usted mira para el Pacífico, le da al Asia. Si usted mira para el Atlántico, le da al Caribe. Si mira para Pasto, está en el Ecuador. Si mira para Leticia, está en el Brasil y en el Perú. Si mira por los santanderes, usted está en Venezuela. Sí, entonces, pues mire a ver si mira. Si está en el Chocó, está en Panamá. Todas las fronteras nos llevan a un país encaminado a encontrarse con el mundo y a mirarse desde el mundo. Porque el mundo está en nuestras fronteras. Porque todas estas culturas continúan. En el Panamá va a continuar del Darien hacia la selva de Panamá. Por el mundo afro de Panamá continúa todo este mundo del Chocó biogeográfico que es de donde vienen. Bien, entonces, ahí nos vamos a encontrar con los panameños que también tienen un mundo indígena muy poderoso, que son los cunas, que son los mismos en vera de aquí, sí, que están allá. Y son los mismos cunas de aquí que están allá. Entonces, nosotros realmente lo que tenemos es un sistema de vínculos y un sistema de conexiones con una gran cantidad de culturas y de diversidades dentro de nuestra propia diversidad. Ahí está nuestra riqueza. Y el departamento de Nariño es asomarse a todas las posibles riquezas que tenemos en relatos que pueden ser completamente diferentes, pero que son completamente válidos, interesantes y diversos. Y que nos explican ese carácter hermoso, recio, brillante, andalítico de los pastuzos. Esta es mi danza pastuzada, la que voy a hacer sonar. Esta es mi danza pastuzada, la que voy a hacer sonar. Pa' que bailen mis abuelos, sacando su pañuelito, sacudiendo su pollera en un día de carnaval. Pa' que bailen mis abuelos, sacando su pañuelito, sacudiendo su pollera en un día de carnaval. Todos los pastos nos tienen, buen pretexto pa' rumbear. Todos los pastos nos tienen, buen pretexto pa' rumbear. 4, 5 y 6 de enero, una negra bien bacana. El aguardiente Nariño y las pastuzas va a gozar. 4, 5 y 6 de enero, una negra bien bacana. El aguardiente Nariño y las pastuzas va a gozar. Con ese fuerte, fuerte acervo indígena, esas nieblas, porque es que uno en Ipiales y en Pasto, sí ve una niebla, una niebla que se va formando así, en esas cordilleras gigantescas que hace que se devuelvan los aviones cuando ya van a aterrizar. Porque la cordillera es muy alta y la niebla es muy espesa, entonces se devuelven. Entonces, alguna vez nos pasó eso. Veníamos de la cocha Nariño de un evento bellísimo que se llamaba Disoñadores del año 2000, cuando intentamos soñándonos un principio de milenio, nuevo, pacífico, poderoso. Recién había pasado lo de Patascoy y queríamos soñarnos un mundo distinto, que nos seguimos soñando. Y ese evento fue en la cocha Nariño. Y allá yo tuve la oportunidad de conocer al maestro Eduardo Galeano, a Magnif, unos personajes de una talla impresionante. Alfredo Molano quedé atrapada con él en la niebla de esta bruma que no cesaba y hacía que se devolvieran los aviones con la gente del Carare, que venía de hacer una paz maravillosa. Con una cantidad de soñadores de esos que llamaba John Lennon. Él era un soñador, pero no era el único. Así conocí yo la cocha Nariño. Y así me quedé atrapada en ese aeropuerto y pude ver la belleza de esta gente maravillosa. Eso siempre es lejito, desde la cocha hasta Pasto. Y de ahí, al poder salir por el aeropuerto, pues en esa ocasión las brumas nos rodeaban. Luego pude volver a Pasto a contar historias de mujeres. Y fui recibida con ese cariñito. Con ese cariñito, porque si hay algo que tienen ellos, es el cariñito. Y por el otro lado, está este Tumaco maravilloso, diverso, impresionante, que nos va formando este cuadro del Pacífico, que va desde las islas de Gorgona hasta Guapi en el Cauca, y que luego continúa hacia Nariño y luego continúa hacia Esmeraldas. Entonces, con este mosaico de regiones, fíjense que hablamos de un solo departamento, y lo conectamos con la mitad del planeta. Porque así es, porque así estamos, montados en unas diversidades, vínculos y conexiones que nos enriquecen como relato mental, geográfico, gastronómico, humano, lingüístico y visceral, y que nos hermanan con el universo en el que hemos tenido la suerte de nacer. Entonces, desde los volcanes de Chiles, Cumbala, Zufrar, El Galeras, desde el Santuario de las Lajas, y el Carnaval de los Negros y Blancos, y el mundo enriquecido de Tumaco, y el mundo afro y la etnoeducación, y el Cuy, y el pasto entrañable, maravilloso, la belleza de la laguna, de la cocha, la amabilidad y la brillantez de la gente pastusa, desde las brumas que se pueden ver en las montañas, como el mar que se divisa desde Tumaco, desde la unión de la sierra con el mundo del Pacífico, desde el reino de esmeraldas que irradia el mundo tumaqueño, con el mundo serrano que nos une con el Ecuador, y este país enmarcado en vínculos, fronteras y puentes con el universo, en la narración de Ana Uribe, y para ustedes, feliz viaje por la hermosa región de Nariño. Yo soy de todas partes, todas ellas muy bellas, de pueblos y ciudades que el mismo Dios las creó, de Ipiales y Tumaco, de Ferreza Maniego, de Empuja de Linares, la Cruz San Pablo y la Unión. La Virgen de las Lajas, siempre me está cuidando, aunque ande caminando por senderos que no son, como estoy con las manos, hablo de mis volcanes, y del barris de pasto porque yo amo mi región. Soy de Nariño, soy cariñense, soy buena gente, como no hay dos, soy de Nariño, soy cariñense, soy parrandero y soy muy gozón, muy gozón. Este programa contó con la asistencia técnica de Jaime González, con el apoyo de Señal Memoria, la dirección y narración de Diana Uribe, del podcast dianauribe.fm, y el equipo de contenidos, Diana Uribe, Daniel Moreno Franco, Arturo Jiménez, Enilda Jiménez, y en la musicalización, Eduardo Corredor José. En este programa escuchamos fragmentos de Pastos y Quillacingas de Culturas Ancestrales de Nariño, Colombia, La Guaneña, Bambuco Sureño, La Danza Pastuso, Alma y Sentimiento, Música en el Departamento de Nariño, Aromas de Carnaval, Grupo Bambarabanda, Folclor de mi Tierra, Tumaco, Grupo Changó, Entre Patía y Sanquianga, Grupo Changó, Soy Nariñense, Combo de las Estrellas.